Muy buenas noches, don Javier. Cuénteme, ¿qué le ha parecido eso de que Pedro Sánchez se jactara del infectódromo ese que montó en la manifestación feminista del 8 de marzo, diciendo eso de Viva el 8M? Pues es una provocación lamentable, es ciscarse en la memoria de la gente que ha muerto por el contagio en esos acontecimientos que se celebraron ese fin de semana. Y bueno, pues es una auténtica ignominia, una infamia y lo que digo sobre todo es ciscarse en la memoria de las personas que han fallecido, muchas de las cuales han fallecido a consecuencia de esa bomba biológica que fueron el 8M en todas las celebraciones que se produjeron en España. Y todos los acontecimientos que se permitieron ese fin de semana a raíz de tener que forzar la llegada a ese 8M que era condición sine qua non de Podemos para seguir en el gobierno. Es que aquí esto se produce porque se antepone la ideología a la salud pública, el raciocinio, vamos, la falta de raciocinio al raciocinio. Y fue un auténtico disparate y estadísticamente está aprobado, lo hemos contado repetidamente en OK Diario que el número de contagios se disparó un 2.000% en los 10 días posteriores a esa manifestación. Y bueno, es que contra esas cifras no se puede luchar. También contamos en el día de ayer en OK Diario, destapamos en primicia el nuevo informe de la Guardia Civil a la juez del 8M, a la señora Rodríguez Medel, en ese informe lo que dicen dos médicos de la delegación del gobierno, es decir, dos personas que estaban en el organismo, en el órgano que tenía que autorizar o denegar esa manifestación, diciendo que el 8M disparó el número de contagios. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, pero es que además lo dicen dos médicos de la delegación del gobierno que han sido interrogadas por la Guardia Civil. Y luego además de todo eso, el señor Simón ocultó informes que le llegaban de la Unión Europea y de la OMS, pues instándole a cancelar y a prohibir y a restringir y a no permitir básicamente toda suerte de actos multitudinarios. Por tanto, pues, en fin, lo de Sánchez hoy ha caído mucho más bajo de lo bajo que ya había caído nuestro presidente del gobierno, el presidente del gobierno que por desgracia tenemos en este país. ¿Qué le parece la actitud que está manteniendo ahora Ciudadanos, que no tiene complejo a la hora de alinearse con el PNV, con Esquerra o con Bildu para apoyar esta prórroga del estado de alarma? Bueno, yo he hecho un vídeo en OK Diario que el título es Ya no se puede votar a Ciudadanos, es el socio del socio de Bildu IRC. Pues con eso queda dicho todo, es decir, que tú apoyes a un presidente tan lamentable como Pedro Sánchez, que ha logrado por su inepcia, por su sectarismo y por su negligencia que seamos el país con más muertes per cápita del mundo, que se dice pronto, el país con mayor número de contagios per cápita del mundo y en términos absolutos estamos en los cinco primeros, en los dos parámetros, que tú apoyes a un presidente que ha utilizado esta alarma para perseguir a los medios de comunicación crítico y a la disidencia con el gobierno, que tú apoyes a un gobierno que acaba de pactar con Bildu, que ha asesinado su brazo armado a 856 personas en democracia y que además tú pactes con el socio de IRC, que fueron quienes dieron un golpe de estado, que tú arrimadas has criticado y combatiste, en fin, con toda dignidad, fuiste un ejemplo ético para todos nosotros, que tú apoyes al socio de esos dos representantes del mal más absoluto, pues a mí me parece sencillamente lamentable. Es decir, no sé si lo que quiere la señora Arrimadas es que le den un carrito a cambio de apoyar al gobierno o acabar integrada en el Partido Socialista, porque si no es así, desde luego no tiene ninguna explicación racional. ¿Cree usted que se podrían estar planteando una moción de censura en Madrid? Bueno, yo desde luego, yo suelo decir una frase en las tertulias y en la vida en general, que es la siguiente, las cosas son normalmente lo que parecen y lo que es evidente es que si no están preparando, urdiendo una moción de censura, desde luego tiene toda la pinta de que lo están haciendo. Entonces no sé si es peor, en fin, que la estén haciendo o que parezca que la están haciendo y no sea, porque entonces habría que colegir que el señor Aguado no es precisamente el más listo de la clase, porque está envenenando su gobierno de coalición innecesariamente. Pero yo apuesto por la primera tesis, normalmente las cosas son lo que parecen y en este caso creo que desgraciadamente así es. ¿Qué le parece que el ministro Marlaska todavía no haya dimitido, a pesar de que haya quedado demostrado que mintió en sede parlamentaria? Bueno, ha mentido en sede parlamentaria, pero si ese fuera el único escándalo de Marlaska es que este señor está haciendo una purga en la Guardia Civil, es que este señor está utilizando a la policía para perseguir a los discrepantes, es que este señor ordenó a la Guardia Civil que persiguiera a los, abro comillas, desafectos al gobierno, cierro comillas en redes sociales, es que este señor en manifestaciones pacíficas en las cuales hay mil personas en la calle Nuña de Balboa o en Alcorcón, que no es precisamente una zona cayetana, o en Móstoles o en Vallecas, y tiene el helicóptero de la policía sobrevolando como si fuera un partido de alto riesgo Real Madrid-Barcelona hubiera habido un atentado en Madrid. Es que es un ser repulsivo y además es un personaje, es decir, que una persona que es magistrado de carrera vulnere la ley tan repetidamente, a mí, sinceramente, pues en cualquier democracia de calidad le hubiera hecho acreedor de la destitución, no esta semana, no la pasada, sino hace mes y medio, dos meses, o incluso en aquella noche en la que Barcelona ardía en el mes de octubre, y él en lugar de estar a los mandos de la operación para parar a los terroristas callejeros en el ministerio, pues en lugar de estar en el gabinete de crisis se fue a cenar a uno de los sitios más molones del centro de Madrid y entonces, en fin, el vídeo lo publicamos en OK Diario, es conocido por todo el mundo y eso demuestra pues la prepotencia de este personaje, la mala praxis y sobre todo y por encima de todo su poco apego a la legalidad, que insisto, es doblemente grave porque él es magistrado de carrera. Y hablando de mentiras, ¿qué le parece que Pedro Sánchez oculte el número de muertos para esconder su incapacidad, tal como ha denunciado Pablo Casado hoy? Es evidente que con las cifras de números se están haciendo de todo, menos decir la verdad. Pues están haciendo ingeniería con nuestros muertos, ¿no? Y eso es moralmente vomitivo y siento tener que utilizar estos términos, pero es que no se me ocurren otros más adecuados para el caso. El otro día se dio la circunstancia de que el corresponsal del New York Times en Madrid, que no es precisamente un tipo de derechas ni pro-Trump, es más bien pues en fin un brigadista llegado a España para decir que la izquierda normalmente lo hace todo bien y el PP es una panda de sinvergüenzas y Vox unos fascistas. Ese personaje en rueda de prensa le dijo al presidente, oiga yo no conozco ningún país en el cual de las estadísticas de fallecidos se hayan quitado 2.000 personas, ¿no? Y además de todo eso es sencillamente otra infamia a los fallecidos, otra infamia, otro ataque a las familias, otra burla a las familias, ciscarse en la memoria de los fallecidos y de sus familias, el hecho de que todos sabemos que ha habido 42.000 o 43.000 muertos, porque así lo indican los registros civiles, porque lo indican los funerarios, que son los que saben quién muere y quién no muere y por qué muere. Y esté dando 27.000, pues es sencillamente, en fin, es que esto yo espero, confío y deseo, por el bien de la salubridad de nuestra democracia, por el triunfo del Estado de Derecho, que esto acabe con este señor o con los responsables del Ministerio de Sanidad en el banquillo. Esto es intolerable y a mi juicio es delictivo. Pues suma y sigue, una más. Don Eduardo Inda, director de Oqueidiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches.